Hola, pues buenas noches y gracias por la invitación y saludos a los que están oyéndonos también a lo lejos y a los presentes. Pensaba cómo empezar este diálogo, ¿no? Por mi experiencia laboral, por mi experiencia artística, tengo más de 28 años trabajando públicamente. Entonces, puedo dividirlo así en grandes bloques, dentro del espacio de la morgue y fuera del espacio de la morgue. En los primeros años, cuando trabajaba con el cadáver directo en la morgue, fui notando el aumento del asesinato y la crueldad que estaba sucediendo. Cómo llegaban los cadáveres y en qué forma de mutilaciones y de tortura. Eso me hizo pensar qué estaba sucediendo afuera, qué es lo que estaba sucediendo afuera de mi país para que llegaran de esta forma los cuerpos, los cadáveres. Y por lo que decidí salir, salir a las calles. Si la morgue es un termómetro social, quería ver lo que estaba sucediendo en la sociedad afuera. Y empecé a trabajar en las calles y de eso es lo que voy a hablar. Una vez que decido salir a las calles, también decido irme a la frontera norte, a Ciudad Juárez. Yo soy también del norte, pero del noroeste, pero decido ir al límite con Estados Unidos, que es Ciudad Juárez, que hace frontera con el Paso Texas. Es una ciudad de más de un millón de habitantes. Cuando voy a Ciudad Juárez, lo primero que hago es comprarme una van. Voy con mi cámara de fotos, mi computador y mi cámara de video sin conocer absolutamente a nadie. Y lo primero que hago es comprarme una camioneta, una van, una camioneta para hacer los recorridos. Yo voy a seguir hablando. Decido irme a Ciudad Juárez para investigar o tratar de comprender o ver por parte directa el feminicidio, el asesinato a mujeres, a mujeres trabajadoras, a mujeres pobres de la ciudad. Bueno, pienso en cómo llegarle, cómo entrarle a una ciudad, una ciudad tan compleja y con tantas aristas que tenía. Por lo que les decía, me compro una camioneta para imaginarme la forma de cómo es posible secuestrar a una persona sin que nadie se entere y que nadie la encuentre. Bueno, pensaba que un carro pequeño no era el ideal. Era imposible que en un Volkswagen metas a una persona a la fuerza y que además la mantengas. Por lo tanto, que compré esta camioneta. Y en la camioneta empecé a hacer los trabajos de investigación, hacer esas derivas por la ciudad, derivas nocturnas, de los espacios de trabajo a las casas, porque originalmente, o sea, la ciudad, Ciudad Juárez era una ciudad de diversión, era una ciudad de clubs nocturnos y en principios del siglo pasado era una ciudad semejante, incluso antes que Las Vegas, para que se hagan una idea de cómo era la ciudad. De grandes centros nocturnos, de noche, de día, de mujeres bailando, de hombres bailando, de cantantes, Fran Sinatra, Marilyn Monroe, porque es el divorcio exprés. Entonces, es una ciudad de Juan Gabriel, nuestro querido cantante. Es una ciudad que tenía otras características con lo que se convertiría después. Cuando empiezan las maquilas, las fábricas centrales a la ciudad, la ciudad cambia. Hace rato lo veíamos. Me gustaría, si no, me voy yo allá y se las enseño. Y me siento allá. Entonces, la ciudad empieza, la ciudad se transforma drásticamente. De esos oficios, de esos oficios de bailarines, de esos oficios de chef, de zapateros, de choferes, de prostitutas, se va transformando a una ciudad, a una ciudad de obreros, una ciudad de gente que se va a trabajar, que cambia esa parte plástica y artística. Ah, sí. Ahí está. Mi querida camioneta. Todavía la tengo, todavía sigo con ella dando vueltas y prestando a las artistas que van a Juárez. Porque creo que lo importante es que las ciudades o los lugares de investigación no sean exclusividad. O sea, que no tengamos esa especie de exclusividad de que ya no lo toco porque otra persona está tocando ese tema o esos trabajos. O sea, creo que actualmente lo que nos interesa no somos el azul de claim, sino que al contrario, es entre más personas estemos trabajando el tema, más fácil es acorralar a los asesinos. Y en este caso, pues está yo con mi camioneta, haciendo estos recorridos e investigando las listas de las mujeres asesinadas. Las primeras piezas que hice en la ciudad, pues fue ese recorrido por estos sitios donde han aparecido en el desierto. Porque la ciudad, Ciudad Juárez es una ciudad que es desértica, tiene el desierto. Por eso es la facilidad también de irlas a tirar a las mujeres al desierto. Pues en estos sitios donde se han ido encontrando los huesos de las mujeres asesinadas, pues fui a trabajar haciendo esta especie de ladrillos de adobe, de adobe en función de una construcción, de cómo hacer unas barreras con la memoria de las mujeres. La ciudad va creciendo y se va desplazando, por lo tanto, que los lugares donde antes era desierto, donde encontraron los cuerpos, ahora están construidos por grandes centros comerciales. Y cuando los familiares van y buscan en dónde cayó el cuerpo de la hija, pues se encuentran que ahora no hay ni siquiera una memoria que lo ubique, porque está dentro de un centro comercial. Cómo los hijos que ya crecieron, las hijas que ya crecieron, cuando hijas de feminicidas encuentran que no pueden entender cómo asesinaron a su madre dentro de un centro comercial. Entonces, con esa idea quise hacer estas barreras para poder comprender y ver por qué estaban sucediendo los asesinatos en la ciudad. Cómo niñas tan lindas, que lo único por ser mujer, por ser pobre, por ser bonita, por ser morena, por tener el pelo largo, que esas eran las características que a un inicio de los asesinatos se tenía, por tener estas características, podrían terminar en situaciones de asesinato y de fragilidad y de olvido. Con esa idea de la sangre que se queda en el piso, la sangre que se seca, que se coagula en las calles, porque si fuera un asesinato, pero son miles de asesinatos los que hay en la ciudad, los que hay en México, porque ya no solamente está limitado a Ciudad Juárez, actualmente está en toda la República. Esta sangre que se queda, que se queda en las calles, pensando quién, 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 a dónde se va, quién limpia, quién se responsabiliza de esa sangre en las calles. Empecé con estos trabajos de absorberla, de llevar telas impregnadas de pegamento para ir absorbiendo las calles, ir absorbiendo la sangre de las distintas partes de la ciudad donde han sucedido los hechos violentos, sea en el desierto, sea en la ciudad misma, en las zonas, en su mayoría en las zonas periféricas y en el centro de la ciudad. Cuando me invitan a Venecia, que fue en el 2009, pues Coltomac Medina me invita y me pregunta qué podríamos presentar, de qué hablaríamos ahí en el pabellón, en ese espacio de representación nacional. Y yo le dije, pues de qué otra cosa vamos a poder hablar, sino de lo que está sucediendo en el país. En ese momento, 2009, eran 5 mil asesinatos, y ahora se habla por sexenio de más de 100 mil, en este sexenio más de 120 mil. En ese momento se hablaba de 5 mil reconocidos. Entonces, lo que decidí es el poner la bandera, quitar la bandera de este pabellón, quitar la bandera mexicana y poner un trapo, poner el trapo de las mismas telas que habíamos arrastrado, chicos, estudiantes de arte de la Escuela de Arte de Ciudad Juárez y yo. Esas telas las pusimos otra vez a rehidratarse, nos las transportamos secas, las volvimos a rehidratar y con el agua mezclada con la sangre que salía, empezamos a cubrir el pabellón. No se limpiaba, o sea, no era una limpieza que hacíamos, porque la sangre de una persona asesinada no ensucia, sino que estábamos acumulando y poniendo, después de seis meses teníamos una capa de memoria en el pabellón. También hicimos acciones en las calles de Venecia con las telas, hicimos también bordados en espacios públicos para que la gente se acercara y poder dialogar, porque mucha gente no entra, no todo mundo va a la Bienal. Cuando va a Venecia no todo mundo va a los pabellones, no todo mundo va a la Bienal. Y entonces nos interesaba a los participantes y a mí salir a las calles, rentábamos lanchas para andar en las calles haciendo acciones para que la gente común, turista común o misma gente, si es que hay alguna gente que vive en Venecia, nos preguntara qué estábamos haciendo y tratar de contarlo de manera directa, como en un pequeño diálogo, que es lo que me interesa mucho. Tuve la fortuna de ir antes a Venecia y ver el pabellón americano, la frontera con el paso, nuestra frontera con México, el pabellón americano vacío, abandonado porque todavía no empezaba la Bienal, cuando cualquier edificio que pertenezca a Estados Unidos en México, así sea un notario público, así sea una oficina privada, está cuidadísima en México, ver ese pabellón americano abandonado, desolado, con la prostitución masculina a sus lados, me pareció la oportunidad de tocarlo y de hacer una intervención. Entonces, lo que hicimos fue poner las telas ensangrentadas en la puerta del pabellón. ¿Por qué? Porque si estábamos en Venecia, ambos países, teníamos esa corresponsabilidad, de que ellos nos mandan las balas y nosotros regresamos los muertos. Ellos exhiben con sus balas, las balas americanas y arma americana llegan a México y nosotros ponemos los muertos, ellos las armas y nosotros los muertos. Una bala en Estados Unidos vale 20 centavos de dólar, que mató un amigo, y en México deja un país destrozado. Por eso, entonces, esta es la… Y con las telas, con ese transporte de telas que he tenido en los últimos años, decidí cuando me invitaron a la Bienal de Guatemala, a la Bienal Pais, que no debería ya de llevar yo las telas del país, porque parecería que solamente en México sucede, tenemos guerra o violencia o asesinatos o maltratos o feminicidio, o violaciones a las mujeres o a los indígenas. Entonces, pedí para que el mismo curador y las mismas bienales tuvieran también esa responsabilidad de su país que me invita, o que nos invita a los artistas. Entonces, les pedía que ellos tenían que conseguir las telas y que los muertos y que las asesinadas fueran del país que estaba invitada. Y en el caso de Guatemala, que es un alto, un grado también al límite de feminicidio, donaron la tela de una mujer asesinada y me sirvió para seguir una investigación que la fui haciendo en varios países de América, que fue de cómo el folclor tapa la sangre. O sea, tú llegas a Guatemala y te quedas viendo lo lindas que son las niñas, lo lindo que vienen vestidas y qué bonitos trajes y qué lindas son, qué fragilitas y qué bonitas. Y sin embargo, no estás pensando lo que hay detrás de ese folclor, que es la represión a la mujer, el asesinato y la sumisión. Bueno, por eso hice estos trabajos, estos trabajos de… Me imaginaba estas niñas cuando crezcan, la vida que iban a tener, qué vida les estábamos también dejando a ellas. Y con una asociación de mujeres activistas en el norte de Guatemala, hicimos una tela, hicimos la tela, donde ellas bordaban, ellas diseñaban la tela, ellas estaban conscientes de que era la tela que absorbió la sangre de una mujer asesinada y ellas mismas diseñaban lo que querían contar encima de la tela, con lo que querían cubrir, con sus colores y su historia que querían cubrir la tela. La idea era simplemente que ellas lo bordaran, pero cuando las conocí, cuando las empezamos a trabajar juntas, pensaba que la pieza se podía alargar más, que se podía hacer, que ellas fueran a la ciudad, al museo, a abordar públicamente y a tener una relación con el público. Mientras que ellas estaban bordando, el público podría… el público guatemalteco, que además es el público de clase que va a los museos, a ellas ni siquiera las dejaban entrar al museo, porque pensaban que un indígena no puede entrar al museo, un nivel de racismo de no puedes entrar porque vienes a vender, no se imaginaron que ellas eran las artistas. Cuando entran y ponemos la mesa, ellas se querían sentar en el piso, abordar en el piso y les… yo lo único que les pedí es que fuera en una mesa, porque así el diálogo podía ser a nivel, no de arriba hacia abajo como es la costumbre, sino a nivel de ojos, a nivel de que poder estar dialogando con quien se te sentara a preguntar. Y a partir de ahí, todos los demás lugares donde he ido, que he ido a Panamá, que he ido a Nicaragua, a Brasil, en el norte de México también con las… Rarámuris, todos los diálogos han sido… y han sido terminados los trabajos en la mesa, en la mesa de diálogo. También nos permitía que todas hablaran a partir de ellas, a partir de su propia relación con sus parejas, con sus familias y con sus padres, su propia relación con el hombre en su comunidad. En el caso de Panamá, que es esta imagen, nos metimos a las zonas, a las zonas que estaban cerradas, un poco favelas de Panamá, en este caso era donde estaba la pandilla Vietnam, a también impregnar las telas, las telas de… con los hechos violentos, con la sangre dejada en las calles, donde ellas hicieron molas, en el caso de Panamá, hicieron molas contando su historia, hicieron un entierro a ellas, yo llego y les pregunto, que si les llevo la tela, les cuento de qué se trata, y ellas me dicen que también habían sufrido un asesinato de un familiar, de un hijo de una y sobrino de otra, y toda la familia empieza a hacer la mola. Y la mola es un entierro que hacen en homenaje del hijo y del nieto muerto. Y todas las telas, entonces empezamos a relacionar, en los países que voy, relacionarlas directamente con historias de violencia personal, que en nuestros países, en América Latina, no es el azar que te lleva, al contrario, empieza a ser un costumbrismo, de que llego, hablo y resulta que ahí ha habido asesinatos. Esto es también en Panamá, en esta zona donde la misma favela, o el mismo barrio, son sus cárceles, porque no pueden ni siquiera salir al barrio de enfrente, porque en el barrio de enfrente están los enemigos. En el caso de Bolivia, lo que hablaban las compañeras anterior, fui con la tela que Ivana había conseguido, Ivana Terrazas, que estuvo aquí. Entonces, llego con la tela, Ivana y yo vamos a buscar abordadoras, entonces vamos a donde, hacen los trajes tradicionales de los morenos y que los hacen las cholas y llego con Irene, con esta chica y igual que con todas, les cuento, les cuento de dónde viene la tela, para qué es la tela y ella inmediatamente también la coge la tela y empieza a contarme la historia mientras que bordaban, mientras que bordaban, con sus amigas, empiezan a hacer el cubrir, el tratar de cubrir y tapar con su propia historia. Voy a ver si se puede oír el video, un pequeño video que… Así que Irene, tú tenías miedo de que te mate. Tenía miedo porque tanto de pegar todo, por eso es que ha habido, no es así un golpe, dos golpes, hasta que ha habido que me ha hecho desmayar, todo así. yo no sabía pues. Y luego cuando me levantaba, todo pegada y desmayada yo y en una de esas, tanto sería su rabia, me decía, no quiero que ningún hombre te mire, por eso me ha cortado mi cara. Eso es para nadie, se va a mirar. Así, yo sabía, mucho maltrato en parte de nosotros. ¿Y tú Irene has ido a denunciar alguna vez? O sea, él decía, él decía, en vano vas a ir a denunciar porque sabes que las leyes te cansan, para que iremos ahí en vano. Él mismo ya decía esto, nunca nada vas a poder conseguir, porque vas ahí, te van a sacar plata, ¿y de dónde vas a sacar? O sea, él decía siempre esto. He pensado, pues que nunca lo voy a denunciar porque ya él me ha amenazado, van a ver. Cuando las vamos conociendo, ella empieza, como todas, a desarrollar el pensamiento, empiezan a saber qué pueden contarlo, porque tienen miedo de contarlo, porque en Bolivia el 90% de las mujeres cholas, aymaras, son golpeadas, son golpeadas, entonces es como una forma de amor, que supuestamente se tienen. Pero ella decide contarlo y contarlo y empoderarse a través del diálogo, ¿no? Y lo más, para mí, emotivo fue que el hijo está oyendo, el hijo empezó también, cuando la madre empieza a contar, el hijo también. He ido varias veces a verla y nos comunicamos y ella ha logrado divorciarse y dice que ella puede también activar a otras mujeres cholas golpeadas, ¿no? Ay, perdón, voy muy rápido porque el tiempo, ¿no? Sí, también ustedes me pueden parar, si quieren preguntar, yo me voy parando y me, para no dejarlo para el final, yo voy parando, si quieren, cuando fuimos al museo también, eso fue para la Bienal de Bolivia, también ellas fueron al museo, la gente se acercaba y lo curioso es que la gente del arte pensaban que eran manteles y que la sangre era vino tinto, ¿no? Hasta que ellas les aclaraban de qué se trataba. Ella tenía miedo de coger la tela al principio, tenía miedo porque pensaba que yo venía de parte del marido y que la tela se le estaba dando con sangre para involucrarla en un asesinato y meterla a la cárcel. O sea, es tanto el pánico, tanto el pánico, él la obligaba a maquillarse como a todas, o sea, la historia de ella es la historia de nuestra, ¿no? De nuestra y de las otras telas, ¿no? Ese hilo en común que tenemos todas las telas es el golpe, el asesinato, la fuerza, el no intentar buscar la justicia, ¿no? Con estos, estas son los bordados tradicionales de los morenos y ella, igual que, como les decía en las otras telas, ellas diseñaban su, diseñaban normalmente, ella borda más, su trabajo es más rutinario porque hace los mismos, hace los mismos trajes, pero aquí tenía la libertad de poder contar, de poder contar y verse a ella misma, ¿no? Ella decía, ¿cómo no lo voy a hacer porque la próxima puedo ser yo? La tela, la tela, las telas se exhiben en unas mesas de luz porque, como si fuera una mesa de autopsia para que la gente las recorra, en este caso, como si fuera la tele un cuerpo, el público que va a ver al museo, las va recorriendo, no quise que les pusieran cristal para que las tocaran, a mí no me importa que la gente toque las obras, que las tocara, que pudieran sentir, sentir lo que ellas sintieron al estar bordándolo, en este caso, en esta tela que hizo Irene, quería que, como era larga, era la más larga, quería que la gente pasara detrás, cuando pasara recorriéndola, también el público se tocara, hubiera un tocamiento, o sea, volvernos a sentirnos humanos, ¿no? De volvernos a tocarnos, a sentirnos vivos. Ahí en Bolivia también empecé con esta tela que son cobijas con las que envuelven a los cadáveres, pero que después son desechadas, ahí en la morgue de Bolivia las desechaban, las agarramos de la basura, estas telas, y lo que, la pieza es la sombra, esta sombra que te da el el cuerpo que te cobija el muerto, la protección que tenemos del muerto, de la memoria, que la única forma que entiendo que podamos pacificar, pacificar es teniendo siempre la memoria del asesinado, estando siempre sintiendo la sombra, entonces la pieza no es la estructura, sino es la sombra, que la fuimos recorriendo en varios puntos de La Paz, Bolivia, y la poníamos también para que la gente por el sol, se cobijara del sol, pero cobijado por el cadáver, por la muerta, por la asesinada. Estos se van ayudándome a hacer la acción, ¿no? Normalmente cuando voy a los países busco a los artistas para que dialoguemos y ellos incluso me enseñan sus propias rutas, ¿no? y trabajar en conjunto, normalmente como igual que Adriana, soy de equipo, ¿no? O sea, necesito hablar y necesito dialogarlo y trabajar en equipo. En Ciudad Juárez fui la primera vez en 2006 y llevo más de 10 años trabajando ahí. Si me quieren preguntar, podemos, entonces, estas son imágenes de las pesquisas de las desaparecidas que están, que ya son las imágenes, ya es habitual en la ciudad, ya son estética de la ciudad, han pasado años, hay tantos años de las desaparecidas que ya la gente, esos carteles, el mismo rostro, ya hasta los vandaliza, ya no puedes reconocer a un cartel porque el tiempo, el tiempo, la gente, el sudor, los mismos, el mismo juego de la costumbre de verlas, son vandalizadas, están por toda la ciudad, algunos en carteles. Entonces, la pieza que hice con esas, fueron dos piezas, una fue la desaparecida junto con la fiesta, lo que hice fue el traslado de estos vidrios al museo, les puse ruido, les puse vibración, les puse el sonido el tren de mercancías que van de Juárez al Paso Texas y del Paso Texas a Juárez que son unos cuantos kilómetros de las fábricas, se lo puse a los vidrios para que vibraran, quería que el público, que la gente que va al museo sintiera cómo se está quebrando, cómo se está quebrando esta ciudad, sentir que el vidrio se te iba a caer encima, pensaba cuando a una madre le dicen tu hija encontramos el cuerpo de tu hija asesinada, esa sensación de que se te cae, quería que un poco tratar de trasladarla, yo sé que es imposible pero tratarla, entonces el traslado fueron de esos cristales donde el polvo mismo, cómo se conserva de lo que hablaban de las colecciones, el polvo mismo, el polvo mismo, el vidrio está tratado hasta el polvo tiene que estar guardado, no se puede limpiar, no pueden tocarse en este caso porque el polvo es el traslado de esa sangre que se quedó en el piso y que el viento avienta y que se nos impregna en el cuerpo, se nos impregna en nuestras casas, en los cristales, en la cara, en la cara. Esto los mostré en Suiza y en el paso en Texas, en Texas, me los llevé, o sea, se trasladaron a Suiza y se trasladaron a Texas y este año en Milán. Estas son las, la otra pieza que hice con las pesquisas fue retratar las, tomar las fotos de las, de cómo están actualmente estas pesquisas, cómo están vandalizadas las pesquisas. es como volver a asesinar la imagen, o sea, esa imagen, ese cuerpo, ese cuerpo que no fue respetado, que no, que fue, es volverlo de nuevo, ¿no? volver la misma imagen, la misma imagen ser vandalizada, ser arrancada. Hace mucho calor en Juárez, pues la gente se recarga y el mismo sudor, ¿no? Las, las, las borra porque son, son fotocopias hechas por los, por los familiares, por lo tanto que es material, material muy, 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 este, muy económico que se, que se, que se va, se, es el desaparecer, cómo desaparece la desaparecida. Y lo que hice fue la, hacer estos carteles, una, una sola planilla, eh, quitando, quitando, eh, nombres para que no se, no sintieras que, no sentir que son ellas, sino que también somos nosotros, ¿no? Sin poner nombre porque el nombre la, sentía yo que la separaba, aunque tengo los nombres, tengo los, los nombres están a un lado, pero en esta pieza quería que. Teresa, te propongo, eh, suspender aquí para darle la voz a, a Berna y en todo caso después retomar un diálogo también sumando a, 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 a Fabio y a, y a Matilde que son nuestros comentaristas también para integrar el diálogo sobre el final simplemente porque, porque queremos que todos puedan estar. Estas, estas, estas imágenes rapidísimo son de, son de, son de los últimos trabajos, una vez que están destruidos estos centros de, 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 de diversión y de, y de, de fuentes de trabajo distintos al, 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 de la fábrica y del esclavo de las nuevas colonizaciones. Estos, cuando veo que están, que están destruidas las, los, los, los lugares de trabajo veo que, veo que lo que queda, lo que queda es el, es el, las pistas de baile, las pistas de baile debajo de toda la tierra vi que estaban las pistas de baile entonces invito a trabajar, a trabajar sobre ellas a la, a la, a la comunidad, a la comunidad este, transsexual, transsexual de, de, de Juárez, y lo que hice fue trabajar con ellas en, en los espacios donde ellas bailaban, en esos espacios abandonados ya, donde ellas bailaban. La idea era que fueran parte del paisaje, que fuera un paisaje, que ellas estuvieran erectas, que estuvieran con dignidad y, 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 y convertidas también en esa parte, esa parte de, de los, de los espacios dignos que tenían de trabajo. Ahora tenían que trabajar en las calles con, con también con clientes de, de, de más, pero, lo que hablábamos de, otro, y lo que hablábamos de las hipótesis, tú y yo, ¿no? O sea, esa era mi hipótesis, que estuvieran dignas, que estuvieran, este, valientes, sosteniéndose, que podían destruir una ciudad, pero no podían destruir su vida. Podían destruir un edificio, pero los edificios los hacen las personas, las, las ciudades las hacen las personas vivas. Esa era la idea, ¿no? Cuando, cuando asesinan a, a Carla, Carla, que era mi amiga, Carla es la que me introdujo al mundo LGTBI de Ciudad Juárez, y la asesinan. Entonces, toda mi hipótesis, lo que hablábamos, como una hipótesis te cambia completamente, o sea, el hecho te cambia completamente, y tuve que cambiar de ella, de ponerla de color, vestida de color, hermosa, en esta ciudad, con sol, a hacer el trabajo en blanco y negro. Entonces, lo que era una, una, una oda a la vida, se convierte en un, en un homenaje a su cuerpo, a su imagen. A ella la asesinaron con esta, con una, con una piedra, en un, en un, en un espacio, en un espacio abandonado, y yo fui a agarrar de ese lugar la piedra. El audio, la monté todo rojo, porque es una diosa pagana, la pongo como una virgen pagana, y, y le hago su, el audio de, de, de sus amigas relatando cómo la encontraron, cómo la encontraron asesinada, y el acta de difusión, donde aparece, porque no la entierran como mujer, la entierran como hombre. O sea, el gobierno la, la, la somete de nuevo al cuerpo de hombre, ¿no? Y la, y la, y la, y el acta de difusión, la entierran como hombre. Si ustedes hay, yo pago. Gracias. Muchas gracias.